El molnupiravir es el primer medicamento antiviral oral para la lucha contra el coronavirus en pacientes con diagnóstico leve y moderado. La píldora ataca la enzima que utiliza el virus para replicarse e introduce así errores en su código genético. Esta acción previene su multiplicación y mantiene baja la carga viral, reduciendo la gravedad de la enfermedad que podría llegar a producirse. Los ensayos clínicos demostraron que el fármaco puede ser efectivo ante cualquier variante del coronavirus y se estima que detendrá los brotes locales en tan solo 24 horas. La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, FDA, por sus siglas en inglés, emitió una autorización de uso, respaldada además por la Agencia Europea del medicamento. En otros países, el costo de la píldora podría variar entre los 100 y 700 dólares. Isabel Ramos, Noticiero El Salvador.